Durante cuatro meses los alumnos van a estar en un plató, van a estar con una mesa de sonido, van a estar con diferentes micrófonos, trabajando todos o muchos de los formatos que existen dentro de la radio. Es la parte práctica, es lo que siempre se ha creído en esta universidad, es lo que siempre he creído yo como profesor de la asignatura y creo que es la mejor forma de que empiecen a tomar contacto con el mundo de la radio. Vamos a crear nuestro propio canal de iVox para a través del podcast subir diferentes formatos que van a tener que trabajar, como podcast, secciones, entrevistas, reportajes, que va a ser su trabajo casi semanal.